Que llueva, pero que llueva con ganas, que no escambe hasta mañana Que llueva, que caiga, y después que salga el sol por donde salga Que llueva, que caiga, al final siempre que llueve escamba Un aguacero en venganza que arrastre las hojas secas del camino Que me conduce de vuelta a casa, un torrencial de abundancia para no perder la fe Ojalá mi pueblo no fuera de sed, a la orilla del río, ojalá que llueva café ¡Café! Y si va a llover que llueva, pero que llueva con ganas